¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Oh, tía! ¡Todo es muy lindo en esta tienda! Sí, Tofu, así es. ¡Oh, mira! ¡Esa silla es tan hermosa! ¡Tía, mira ese lápiz! ¡Es precioso! ¿Puedo comprarlo? Pero solo es un lápiz antiguo. ¿Seguro que quieres comprarlo? Sí, tía. ¡Me encantaría tenerlo! Muy bien. Compraré ese lápiz para ti. El lápiz mágico ¿Quién habrá hecho este lápiz? Es muy precioso y único. Es precioso, Tofu. Te sugiero que lo uses con cuidado. O mejor que no lo uses. Guárdalo como un tesoro. Lo tendré en cuenta, tía. Buenas noches. Buenas noches, Tofu. Dulces sueños. Este lápiz es muy bonito. Mmm, dibujaré una hoja. Vaya, es muy suave para dibujar. Ni siquiera requiere esfuerzo usarlo. Le enseñaré mi dibujo a tía por la mañana. ¡Buenos días, Tofu! ¡Despierta! ¡Buenos días, tía! ¿Sabes? Anoche, hice un dibujo con mi lápiz nuevo. Te lo voy a enseñar. ¿En serio? Déjame verlo. Oh, ayer dibujé una hoja. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, ¿estás seguro de que hiciste una hoja? ¿O solo la guardaste en el cuaderno? Parece que ayer alguien estaba muy cansado y con sueño, ¿no? Oh, no, tía. Realmente hice una hoja. Solo que no puedo encontrar la página. Muy bien, Tofu. Veremos tu dibujo más tarde. Ven a desayunar. Oh, ¿dónde está mi dibujo? Bueno, voy a hacer otro. ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Acaso es un lápiz mágico? ¿O dibujaré una manzana? ¡Tía! ¡Tía! ¡El lápiz es mágico! ¡Dibujé una manzana y una hoja! ¡Y cobraron vida! Tofu, no me hagas enojar tan temprano. ¿De qué estás hablando? Dime que dibujé algo. ¡Vamos! Bien. Dibuja un pastel. ¿Viste eso? ¡Es un lápiz mágico! ¡Te lo dije! ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Un lápiz mágico! Pero Tofu, no debes usarlo de forma equivocada. ¡Sí, tía! ¡Me aseguraré de eso! ¡Estoy muy emocionado! Tofu, tengo una idea. En lugar de desperdiciar así el uso del lápiz mágico, ¿por qué no lo compartimos con los necesitados? ¿Qué quieres decir, tía? Ayudemos a quien necesite algo, dibujando cosas útiles y dándoselas. Se pondrán muy felices. ¡Sí, tía! ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Siempre quise un vestido bonito! ¡Oh, mi niño! ¡Gracias por la comida! ¡Mis hijos serán tan felices hoy! ¡Que Dios los bendiga! ¡Son muy amables! ¡Tía, me siento tan feliz viéndolo sonreír! Es verdadera felicidad, Tofu. Me alegra que no hayas abusado de tus poderes. Creo que ahora debemos devolverlo a la tienda de antigüedades. No quiero que seamos avariciosos. Tienes razón, tía. Es mejor devolverlo. Ayudamos a la gente, pero ahora alguien más debe tenerlo. Alguien que necesite esos poderes. Vaya, Tofu. ¿Cuándo creciste para ser tan inteligente? Oh, creo que tú me enseñaste, tía. Oh, vamos. Compremos un helado. Sí, un helado. Para tus rimas y cuentos favoritos y más. Únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!